Hola a todos soy Shaggy, les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan fuerte sería Goku AF Super Saiyajin 4 Limit Breaker? Partamos diciendo que Goku AF tiene un estado base más poderoso que el de Goku Zeno en el anime, pues Goku AF entrenó en el mundo de los dragones, aumentando el poder de su estado base a más de mil veces. Y aunque sabemos que Goku Zeno también aumentó muchísimo su estado base gracias a todos los años que ha servido en la Patrulla del Tiempo, en ningún momento nos especifican que este haya tenido un entrenamiento para aumentar su poder como el que sí. Tuvo Goku AF, y sabiendo que ambos parten del nivel que tenía Goku de GT, el cual era tan poderoso como un Super Saiyajin 3 de la saga de Buu, yo diría que Goku AF Super Saiyajin 4, sería superior a Goku Zeno Super Saiyajin 4 y Goku con la señal del Ultra Instinto. Y Goku AF con el Limit Breaker ya superaría las doctrinas de Goku y Vegeta, e incluso a Black Freezer, pero aún seguiría siendo inferior a Bills aunque por muy poco.